No, no vayas a llorar Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¡Uepa! ¿Y qué será de mi vida sin ti, amorcito? ¿Qué será? No, no vayas a llorar Que eso lo aliviará un instante mi alma No, no vayas a pensar Que eso nos salvará, lo verás mañana Tú no ves que mis ojos han llorado por ti Tú no ves que sin ti ya no podría vivir Pero quieres tus sueños llevarlo hasta el fin Y al final me ha tocado sufrir y sufrir Quieres cambiar de vida y el mundo recorrer En busca de riqueza que no sabe querer Y yo me quedo sola sin poder entender Teniéndolo todo lo echas a perder ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Báilalo Daniel, telefonito, báilalo ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de tu vida sin ti? Gracias por ver el video.